Este es un corte informativo de la red de Altamira. Un total de 15 millones de pesos es lo que la Procuraduría General de la República ofrece como recompensa a quien denuncie para dar con el paradero del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrinton Rubalcaba. Fue el diario oficial de la Federación en donde salió la publicación oficial de la recompensa ofrecida por la PGR para atrapar al exgobernador tamaulipeco. Las personas que cuenten con el paradero del exgobernador tamaulipeco deberán dirigirse a las oficinas de la PGR ubicados en el Paseo de la Reforma 75 o enviar la información al correo denunciapgr.gob.mx y en los números telefónicos 55 53 46 15 44 también al 55 53 46 00 00 extensión 47 48 en la Ciudad de México y desde cualquier parte del país al 01 800 831 31 96. Para la red de Altamira informó Carla Sumay.